I know what you fantasize about I know I'll check ¿Por qué me strulea? ¡DINERITO! Hola Capri, solo quería decirte dos cosas La primera es que eres la mejor streamer Gracias bebé La segunda es que la primera es mentira Calle esa vieja piruja japa Que digas All around me are familiar faces Worn out places Worn out faces Bright and early for the daily races F***y, I'm feeling bad She moves in between kids Breathing down my neck She had me wrapped around her wrist I tried to break my dick red Knocking me unconscious when she fit her mind I'm like there was a lost cause I'm a fast fight She is kicking in the present And then I'm feeling bad No 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 Ah dale Que p***o bejo Que mal el raca te multea a mi Qué le pasa ¿Muy a bot Multíra y que asudo mayor que multiera el tifo no me voy la cual ya sabes? voy voy Sorry sorry que se me laggeo no re tio deja una mas se muere se muere se me laggeo uy demon AHHHHHHHH que te paso? Yo estoy muriendo No voy a venir El chico es que esas minas que hacen ASMR Tienen como un micrófono con orejitas Si man, y le chupo a la oreja Y me caliento Si, se la muerde Entra Pix Nooo, no te creo man La cati, la cati, revien a la cati, se va a morir Sale cabri Nooo 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 Que? Que por que me gritan? Que paso? Mataste a la cati A que mate? A la cati Por que? Por que no me dejaste salir al pic Y vieron a la cati Esta mujer en el me Vale wey Sabias tu que no podio encontrar Como se llama la mierda que me diste En Costa Rica El polvito ese? Mmmm Para el estomago estupido El laxante El polvito ese? El polvito El polvito El polvito La mierda para hacer el laxante Estúpido El polvito El polvito Que polvito Que esa? Oh! Pase de batalla sude nivel Has alcanzado nivel 4 Dos objetos desbloqueados Oh! Quedate! Me bloquea algo Un skin? No, una pantalla de carga Me estas hueveando Una pantalla de carga Una pantalla de carga de mierda Falto poner Va a ser una piedra Que asispo hueón Sapo culiao con chetumare Tu mamá guatona Y chana saco huea El que me diga Que no es el mejor idioma Para bardear Que venga que lo cago a trompas Man! Te faltó Facu Aprende Hijo de la come moco Esa es clave Que te pasa Sapo culiao con chetumare Tu mamá guatona Chana Hijo de la come moco Saco huea Wow! Te hace mierda esa huea No, 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 no No, no, no No, no No Cuanta huea estas tomando Oh! Verdad! Man! Agusna Dos! Sabes que eres tu Eres Espero seas hombre Si eres mujer No vale Porque todas las mujeres somos muy atentas Pero si eres hombre Eres el hombre mas atento que he conocido Es el único individuo Que se dio cuenta Que estoy tomando Una Dos Tres cosas Tres cosas Oh! Oh! Marta Lulu Marta Caixa tambien Oh! No! Pero huevo! Me estas hueviando Rosa! No! 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 A ella le gusta mucho el anime Entonces se puso a hablar de anime, obvio Y toda la gente que estaba ahí también creo que todos ven anime La concha de su madre no puedo creer que vean tanto anime Mientras yo veo Gossip Girl, Hanamont, 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 Hanamont Hanamont Veo Gossip Girl y Dar Debil Gossip Girl y Dar Debil, ¿ok? Estoy viendo Dar Debil Que rica tanga Tengo calzas, idiota Mira mis calzas hermosas No es un vestido sexy Tengo unas putas calzas de mierda Así que dejen de decir que rica tanga Mi amor, que rico colal es como se te meten entre medio de tus dulces nalgas Tengo putas calzas Así que no me vengan a vivir Bueno, les presento a los postulantes A mi... ¡Ay! ¡Pero mal! ¡Me asusté! ¡No! 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 ¡No me asusté! ¡No me asusté! ¡No! ¿A quién mataron? ¿Quién es ese? ¿David Bisbal? A la verga, así es Fonzy ¿Qué? ¡Quiero que se ríen! ¿Luis Fonzy? ¡Bueno, Luis Fonzy, bro! ¿Por qué se ríen? ¿Por qué? ¡Se la tenga de beat! ¡Dele beat a Godpicks que tienen Jipe! Bueno, un beat es un Jipe. ¡Jipe! ¡Jipe! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Jajajaja! Uno en el chat y se está maturrando con Godpicks. ¡Uno! ¡Bueno, te perdiste la vida! ¡Hanse que el no lo is! ¡Mi líillo está maturrando! ¡No! ¡Ah! ¡ Scrabajo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!